Bueno amigos, ya estamos acá en el sector de Barba, en San José de la Montaña. Vinimos y subimos con la Magnum 200 de Fórmula, una moto súper especial, súper fuerte, subió hasta acá sin ningún problema. Bueno, venimos de Mercedes Norte hacia Barba para darles a ustedes también otro panorama de lo que es esta moto. En su fuerza, en su velocidad, no hay necesidad de estar haciendo cambios, es un motor que tiene las marchas bastante prolongadas. Esta moto tiene bastante fuerza, tiene un torque de 13 Nm, es una moto muy liviana, por lo tanto sirve para subir estas montañas, para ir a pasear, es una moto con bastante velocidad. Esta moto viene con carburador, es una moto que enciende con patilla, enciende también el encendido eléctrico que está acá en el puño derecho. La cilindrada de esta moto es 200, sin embargo es un motor bastante fuerte, tiene muy buena velocidad porque es una motocicleta que ya tiene tiempo en el mercado. Ha demostrado su confiabilidad, su motor, aparte de eso, tiene un vasto stock de repuestos de esta motocicleta. Esta Magnum 200 tiene dos relojes análogos, uno va a indicar la velocidad, el otro va a indicar las revoluciones. También acá está el testigo de las direccionales, el testigo del neutro, también tiene el cambio de luces, aquí va a indicar también el kilometraje. Y por supuesto va a indicar la marcha en la que vamos, la marcha va a ir por afuera en un indicador análogo también. También la motocicleta, bueno, cuenta con un pito muy vacilón, muy reconocible de estas motocicletas. Esta Magnum 200 es una moto súper económica. Esta motocicleta puede recorrer mucho más de 200 kilómetros con un tanque sin ningún problema, igualmente eso es gracias al carburador que tiene. Esta motocicleta tiene aro 18 adelante y 16 atrás, es una moto de una estatura baja, cualquier persona la puede andar, que sirve para ya sea que llevamos carga atrás, que la podemos amarrar con lingas y demás. Sirve también para que el acompañante se pueda aferrar a este armazón cromado para que vaya más seguro. Esta fórmula Magnum 200 tiene un montón de detalles cromados muy bonitos en los retrovisores, la manivela, las partes del motor. También tiene un montón de partes en negro como el armazón, el cableado todo está bien recubierto, el centro de la manivela en negro, los retrovisores, los frenos. Aparte de eso, ese conjunto entre plateado, cromado y negro está también en los aros. Esos aros llaman bastante la atención. A mí en lo personal me gustan mucho los aros sólidos en este tipo de moto porque uno anda mucho en la ciudad y en la ciudad usted va a ocupar un aro sólido que le resista todas las irregularidades a los huecos que hay en las calles. Esta es de 5 velocidades, como les decía mientras veníamos subiendo acá, en 3ª o 4ª ya anda entre 60 a 70 kilómetros por hora, entonces es bastante rápida. Ahorita estamos aprovechando varias ventajas de la moto. Número 1, le pusimos la patilla central para que ella esté totalmente estable y aprovechando que estamos acá, les voy a contar sobre las luces. Las luces de esta motocicleta, bueno, funcionan totalmente la luz apagada, en el día usamos la luz inicial que es la luz diurna y en la noche se puso la luz más fuerte. Las direccionales de diseño circular van a ir en juego con el coco redondo, haciendo todo un complemento tipo pandillero de esta motocicleta. Las direccionales son bastante grandes, en el día se ven y en la noche se ven mucho más, que ya se va a ver el bombillo encendido mucho más. La suspensión, bueno, es una suspensión con un doble monoshock trasero tipo resorte. Viene, como les decía, un resorte de un lado, el otro compensador del otro lado, eso lo que va a hacer es distribuir los pesos o la carga que se lleve. Por el lado de adelante la suspensión es una suspensión convencional, esta suspensión viene hidráulica, lleva aceite dentro de sus tubos. Esta Magnum 200 es totalmente preparada para andar con un acompañante. Acá tiene los descansapiés que están adheridos al armazón de la motocicleta, eso nos da un sentido más sólido al andar en la moto. También vemos acá que patilla del descansapié, el descansapié para el conductor está también agregado sobre la estructura de la moto. Eso nos va a dar también un sentido más estable de la motocicleta, más sólido, va a evitar tanta vibración. Aparte de eso tiene un recubrimiento en hule, entonces eso lo que va a evitar es también que se nos desbale las vibraciones de la moto en la parte de los pies. Y bueno, son un montón de extras y cualidades que tiene esta Magnum 200. Nada más es de que se aproximen a una serie de repuestos gigantes, ahí mismo cualquier persona le va a ayudar, le va a atender, le va a dar más características sobre la motocicleta. Y aparte de eso, bueno, para eso estamos nosotros también en los comentarios, en la red social, en TikTok, en Instagram. Es importante que nos apoyen, ¿para qué? Para poder escuchar sus opiniones, para poder saber en qué preguntas tienen, qué repuestos ocupan. También para saber qué motos quisiera que probáramos y, por supuesto, para estarles atendiendo en cualquier pregunta, cualquier solicitud que ustedes tengan. Fue un placer haber manejado esta Magnum 200, una excelente moto, súper linda. Y bueno, le agradezco un montón al repuesto gigante por darnos la oportunidad de usarla, de probarla. Por supuesto, de darnos esos placeres de ir a pasear en moto.